Muy bien, continuamos en la tarde de Canal 26 y vamos a hablar ahora de la actividad del presidente Alberto Fernández, quien arribó a las 12 horas 35 minutos a Houston, Estados Unidos, así lo vemos. Hace poco más de dos horas arribó el presidente argentino a Houston, donde va a disertar ante directivos de 30 de las empresas más importantes del sector energético. Se trata de la última actividad oficial de su gira por Estados Unidos antes de emprender el regreso a nuestro país, luego de que este martes blindara su mensaje ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El avión Charter de Aerolíneas Argentinas, que lleva al presidente y a su comitiva, había partido desde el aeropuerto de Nueva York. Ahora como última escala de este viaje que lo llevó hasta los Estados Unidos para participar de la Asamblea General número 77 de la ONU, que se celebra en Nueva York, ahora en Houston, el mandatario expondrá ante empresarios petroleros sobre el potencial del yacimiento de Vaca Muerta en búsqueda de atraer inversiones.